hola qué tal bienvenidos aquí al canal de estudio texlatan en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo ustedes van a poder identificar las llamadas de un número desconocido o de un número que no tengan guardado en sus contactos sin descargar ninguna aplicación dentro de móviles que son xiaomi y huawei quédate aquí y vamos al vídeo bueno mi estimado amigo bienvenidos aquí al canal de estudio texlatan y servimax android en este vídeo como ya lo escucharon anteriormente vamos es a identificar las llamadas de números desconocidos bueno que vamos a hacer directamente es dirigirnos a la aplicación de teléfono que tenemos aquí en la parte inferior tocamos la aplicación de teléfono y se nos abrirá este apartado nosotros nos va a interesar los tres puntitos que tenemos en la parte derecha superior en toda la esquina seleccionamos y nos vamos a dice a la segunda opción configuración después que tenemos en configuración nos vamos a dirigir a la parte inferior exactamente a la opción ante penúltima que tenemos en este menú que es anunció el identificador de la llamada en la categoría de configuraciones avanzadas seleccionamos esta opción anunció el identificador de llamadas se nos abre todo este apartado una vez ya abierto nos vamos a dirigir a la primera acción que dice anunciar identificador de llamadas seleccionamos ahí y nos abrirá este ventano o cuadro de diálogo donde vamos a darle donde dice siempre una vez le demos en siempre ya podemos salir de aquí y una vez ya hayamos salido ya tenemos activado el identificador de llamadas para que cualquier persona que no tenemos agregado a nuestro contacto o sea un nuevo desconocido o privado ya nos aparezcan sus detalles su nombre su apellido en lo que tendrá siendo el registro de llamadas o al momento que nos está llamando así que si más que decirte eso sería todo no te olvides suscribirte apoyar este vídeo con un gran line dejar tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo chau